Bueno gente, antes de empezar con el tema del video, quiero mandar algunos saluditos, ya que tiene mucho tiempo que no mandó saludos y pues oye, me apeteció, me apeteció y además agradecerle a esas personas principalmente que han estado en los videos muy constantemente, ¿ok? Voy a saludar a las personas que han estado en los videos diariamente, así que quiero agradecerles demasiado. Así que un saludito para Lucas999, RobertDroidGames, JoeCrafteando, AlexGamer105, Mr.Aperchero, RuloMX, RicardoLugo, YarrickGamer, OjoDeAlcónMX, CharlesPlayer, AlexGamer3665, ToyTops y jessicom79. Muchas gracias a todos ustedes por estar diariamente en el canal, por estar diariamente dando like, ver los videos y comentar pues el like y todo eso, se los agradezco muchísimo, no sé qué pasó ahí, pero bueno, se los agradezco muchísimo, espero seguirlos viendo diario en el canal y pues para esas personas que no comentan pero sí dan like, aún así muchísimas gracias, así que ya, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? O sea, ya basta de esto, o sea, todos podemos hacer lo mismo, al parecer en YouTube ya puedes hacer lo que te salga de los cojones, ya puedes hacer lo que te salga de las bolas y puedes hacer lo que tú quieras sin preocuparte porque estés plagiando el contenido de alguien más. Así que pues dije, ¿yo quieres ser de uno de esos? ¡Claro que sí! ¡Ho, ho, ho, ho! Vamos a empezar porque ya es 3 de diciembre, mi época favorita del año, así como el 99.99% de todo el mundo es su época favorita del año, el otro 0.0001% que odia la navidad porque, una, o no le han dado lo que quieren de regalos para esa época, dos, no odian la navidad simplemente porque hace frío, o tres, simplemente no tienen alma y corazón. Así que esas personas están en el rincón de que, ay, no me gusta porque hace frío, ay, no me gusta porque no me dan mi iPhone 7 Plus S4 potenciado por 10. Y la otra parte, como digo, es de que, en plan, es que odio el frío, ok, o sea, en tu ciudad hará frío, ok, pero en mi ciudad, en mi maldita ciudad, parece que estamos en puto verano, estamos como a 40 putos grados, el sol está más quemoso que nada y eso lo comprendo, comprendo que si en Acapulco o en Cancún o en María del Carmen o no sé cómo cojones se llama ese lugar, en lugares donde hay playa, pues es obvio, ¿no? Es obvio que va a ser frío, pero es que aquí no, es que mi ciudad tiene el clima igual de alborotado que un niño de 13 años, o sea, tiene las malditas hormonas más alborotadas, más inestables que igualmente que un niño de 12, 13 años que se piensa agarchar a su maestra de español, igual de inestable que una mujer en sus días, así de sencillo. De la nada puede estar lloviendo, puede haber una tormenta de la hostia, puede haber una tormenta, truenos, familias destruidas y al otro día puede estar soleado y hacer un calor de 50 malditos grados. En serio, ¿qué cojones con el clima? No, de verdad, o sea, el clima según Trump, el calentamiento global es un invento de los chinos, o sea, entiendo que los chinos han inventado muchas cosas, ¿sabes? Entiendo que los chinos han inventado absolutamente todo, pirata obviamente, y deba la calidad, pero el calentamiento global es que es Trump, 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 pero no se lo digan a nadie. Segunda cosa que tengo que comentar, que estaba por ahí por YouTube, ¿no? Viendo aquí gameplays del Auronplay, viendo gameplays de Vegeta, que últimamente lo he estado viendo mucho, lo tengo que admitir, porque oye, cuando no tienes consola y no tienes nada que jugar, pues... No tengo nada más que decir sobre eso. Y me encontré con un típico anuncio, ¿no? Ya sabes el típico anuncio que pasa cuando tú estás, pues, navegando en un video y de la nada, pues, para darle dinerico al YouTuber, ¿no? Te aparece un anuncio ahí en medio de todo el video, ahí, ¡pau! En medio de todo el video de Coca-Cola, que últimamente hay un comercial de Coca-Cola que ya me tiene hasta los huevos. Hay cierta publicidad, tanto de Coca-Cola, como de Xbox One, como de Call of Duty Infinite Warfare, ya que como no vieron que les funcionó su chistecito, pues, entonces están dándole a tope a la publicidad, ¿no? Y apuesto que en este momento no está el típico que va a decir, ¿por qué ofendes a Infinite Warfare, puto hipócrita de mierda? Dijiste que el juego no era malo, que era un buen juego, pero que no te atraía, pinche puto, asqueroso, caca, puto. Y sigo manteniendo esa filosofía, el Infinite Warfare no es un mal juego, pero hombre, no es el mejor Call of Duty, pero mira, aquí y en Marte no es el mejor Call of Duty, ¿ok? Y me aparece esta publicidad de Infinite Warfare, ¿ok? Me aparece una publicidad, me aparece este super tráiler y me aparece un fotograma donde dice 5 de 5, el mejor Call of Duty que ha habido hasta la fecha, Daily News. Bueno, en Daily News han de estar o vendidos, ¿ok? Han de estar o vendidos o han de ser retrasados, porque que me digas tú que el Infinite Warfare es el Call of Duty más bueno hasta la fecha, es que tú ya estás mal de la maldita cabeza. O sea, es que hasta un niño con autismo, sin ofender a los niños con autismo, sabría que ese juego no es ni mucho menos mejor que el Call of Duty Ghost. O sea, así de cabrón, así de cabrón. Pero bueno, en fin, ya creo que es por eso que estaba haciendo este tipo de video, tipo Das, tipo Live Is Here, tipo Hater Maxivo, porque tenía que sacarme esto de arriba, de arriba, de arriba, ¿no? Bueno, de abajo, de abajo, de los cojones, vaya. Por cierto, creo que nunca dije la razón por la cual estoy haciendo un video así. Bueno, es porque no tengo pilas para la cámara de video, la cámara que me prestó mi novia usa pilas. Y bueno, Donald Trump ya está haciendo de las suyas y pues las pilas ahora cuestan un huevo, ¿no? Entonces, no, no, la verdad es que las pilas siempre han costado un huevo. Entonces, no tengo dinero para comprar pilas, entonces dije, pues voy a hacer esto y a ver si cuela y si no cuela. Pues apuesto que me voy a ganar unos 10 dislikes, me voy a ganar unos 2 dislikes. Yo creo que sí, unos 2, unos 2 dislikes de gente que se ofendió por, uno, los niños de autismo. Dos, lo que dije del Infertil Warfare. Cuatro, por lo que mencioné sobre diciembre. No se lo tomen tan en serio, es un maldito video, ¿ok? Es un maldito, maldito video que va a pasar desapercibido ante billones de personas, ¿ok? Billones de personas. Me agrada este tipo de formato de video, tener el micrófono pegado, tener el micrófono metido en la boca y pues hablar así todo rápido y que digo todo pues para comentar ciertas cosas, ¿no? Esta vez no agarré un video como lo hace If It's Here o lo hace Das o lo hace Tiger o lo hace cualquier otro que le copie a todos. No lo hice, simplemente quería comentar mis cosas, hablando sobre por qué estoy haciendo un video así, hablando sobre Call of Duty y hablando sobre el diciembre. ¿Por qué no? ¿Por qué no, papus? ¿Por qué no? Y una cosa más antes de irme, que éramos 744 suscriptores. Recientemente vi a Anthony, que fue el youtuber con el que colaboré haciendo el sorteo, pues sacó el video de los ganadores. Una vez sacando el video de los ganadores, pues viendo que ellos no ganaron, se empezaron a suscribir de mi canal. Qué hijos de puta, qué cabrones. Ahí se ve el interés, ahí se ve el interés y que ni siquiera se dieron el tiempo de revisar los canales a los cuales estaban suscribiendo y solamente lo hicieron por el sorteo. Para todas esas personas que solo están en mi canal por el sorteo y que vieron que no ganaron y se fueron, les puedo dar un gracias. Gracias porque gente interesada no quiere en el canal. Y segundo, muchas gracias por esa gente que se suscribió por el sorteo y aún así sigue aquí en el canal. No sé si ven los videos, sinceramente desconozco, pero espero que algún día lo vean. O sea, digo, ¿para qué cojones te suscribas a un canal y no lo vas a ver? Sin más, yo me paso a retirar, me paso a retirar porque si no aquí voy a explotar y me voy a tardar aquí 30 minutos de video diciendo puras estupideces, ¿ok? Puras, puras estupideces. Como iba diciendo, si te suscribes, si entras en el sorteo, Daz dice que entras en el sorteo de un Charizard, pues bueno, yo digo que vas a entrar en el sorteo de un vamos a calmarnos, un vamos a calmarnos, ¿ok? Si te suscribes y le das like y le das compartir al video, te entras automáticamente en el sorteo de un vamos a calmarnos, ¿ok? No me acuerdo cómo se llamaba, ah, Squirtle, pero yo le digo vamos a calmarnos, ¿ok? Y sin más me voy a suicidarme porque acabo de hacer un video de mierda. Bye, bye.